La mesa de análisis, le doy la bienvenida a Ramón Paz Vega, productor y exportador de aguacate en Michoacán, donde están ahorita muy atareados porque hay que mandar muchos aguacates hacia los Estados Unidos porque se acerca el Super Bowl y allá se consume mucho. Me da mucho gusto saludarte, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a todo su auditorio. Y también está con nosotros Daniel Baranzini, Hurtado, productor agropecuario y enlace con el sector agropecuario en Sonora por Movimiento Ciudadano. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos hablando del campo. ¿Cómo se encuentra el campo de acuerdo a tu perspectiva, Ramón Paz Vega? Comparado, supongo que ya tienes tiempo trabajando en esto, en esa época proteccionista, donde el Estado era el que mandaba, donde Conasupo era la que ponía las reglas, a un campo que ya se ha ido liberalizando con el acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Bueno, en nuestro sector, yo creo que el campo mexicano tiene muy diferentes sectores y no podemos hablar de una sola realidad. En el sector nuestro de frutas y hortalizas de exportación, y en particular del aguacate, el despeje se vino después de 1997, sí como consecuencia de todo el ambiente de globalización y el Tratado de Libre Comercio. Y ahí nunca fue muy fuerte la intervención gubernamental. De hecho, es un sector que se fue desarrollando un poco de manera privada, con muchos productores pequeños, pero con algunos apoyos gubernamentales, desde luego. Pero no estábamos en las realidades que había antes, Conasupos, precios de garantía. Pero ¿y por qué no crecía, Ramón, el aguacate, como lo estamos viendo ahora, que de plano es un boom? ¿Qué detonó ese boom del aguacate en el mundo del aguacate? Sí creció mucho, Alberto. En 1960 no se producían las variedades mejoradas que tenemos hoy, la Haas, por ejemplo. Y a partir de 1960 se empieza a desarrollar con un gran boom en el mercado nacional, solo que no tenía tanta relevancia o tanta difusión. Cuando se abre el mercado de Estados Unidos, a partir de 1997, y recordemos que nos tardamos 10 años en abrir todo el mercado, fue hasta el 2007 que obtuvimos acceso a todo el mercado de Estados Unidos, pues se abre un mercado que es mucho más grande que los que teníamos en ese momento, y entonces por eso se viene el boom, y por eso se viene también mucho de la trascendencia mediática del cultivo. Pero tuvimos un boom en los 70s, muy importante también, que nos permitió tener la plataforma con la que después se pudo crecer cuando se vinieron los mercados internacionales. Pero para el mercado nacional creció mucho antes. Supongo que era un consumo interno muy fuerte, pero esto de los tratados del libre comercio, le abrió los ojos a los japoneses, a los Estados Unidos, porque les reencanta el aguacate mexicano. Se ha hecho un gran trabajo de promoción, sobre todo en los Estados Unidos, hay ciertos apoyos legales, jurídicos, que establecen mecanismos por los cuales captamos recursos para hacer estas promociones. Además se ha hecho investigación sobre las bondades para la salud, la versatilidad, el sabor del aguacate, y todo eso ha hecho que el consumo de los Estados Unidos haya ido creciendo muchísimo. Cuando empezamos a exportar en el 97, se consumía medio kilo por persona, medio kilo per cápita en Estados Unidos. Hoy están en casi cuatro kilos. Se ha multiplicado casi por ocho el consumo. Pero eso sí ha tenido un pequeño costo. Y es que México, a fines de los ochentas, principios de los noventa, ya consumíamos como diez kilos per cápita. Y eso ha ido bajando un poco, porque una parte de la producción se ha ido de exportación. Hoy día se está recuperando porque hay producción de aguacate en otros estados del país y eso está haciendo que el mercado nacional se dinamice de nuevo. Eso está muy bien, fíjate. Daniel Baranzini, allá en Sonora, ¿qué tenemos en Sonora? Calabacitas, sandía, papa, trigo, uva de mesa. ¿Cuál es lo principal? ¿Y cómo están? Esa misma pregunta. ¿Cómo están actualmente con esa apertura de un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos? Aquí a base de que la organización que han tenido todos los gremios empresariales en el sector agrícola pues se ha estado creciendo y creciendo. Pues aquí de lo que más se produce en frutales, en perenes, es uva de mesa, naranja, noval, nuez. Hay durazno en menor escala, perdón. Pero al final del día se produce todo tipo de frutas y hortalizas aquí en el estado, la mayoría. Y la apertura y la cercanía que tenemos con la frontera pues nos hace muy competitivos para poder comercializar nuestros productos. Al igual tenemos, estamos en una área sanitaria privilegiada donde nos ayuda a tener un mercado todavía más aceptado para nuestros productos. Aquí lo que se ha venido en contra es que en la parte del sur del estado donde se producen mal los granos se ha estado perjudicando demasiado al sector social por la falta de apoyos o precios de garantía en los granos. Y se ha venido abajo toda la agricultura del sector social cuando era una parte muy importante dentro de nuestro sector aquí. Digamos que la política pública ha fallado en este sentido. Explícanos un poquitito cómo es que deberían apoyar esta adquisición de granos. Por dar un ejemplo, nada más así el apoyo más que se está quitando es en la facturación del pequeño productor. Si perteneces a una institución que el gobierno está queriendo debilitar las instituciones de los agricultores organizados o los ganaderos organizados, si perteneces a una institución inmediatamente tu tasa de impuestos se te eleva pues ahora con la nueva reforma fiscal. En el apoyo del consumo de energía eléctrica se están quitando esos subsidios que había anteriormente. Se está quitando también todo lo que es el subsidio al diésel o está en menor escala. Y los únicos que podemos alcanzar ese tipo de apoyos somos los productores de mayor nivel. No tanto el pequeño, el sector social. No sé si lo están queriendo cubrir con el otro tipo de apoyos que les están llegando directamente. Pero el campo aquí en el Estado, sobre todo en el pequeño productor se hizo sumamente afectado. Ah, mira nada más. Ramón Paz, ¿ustedes cómo están en esa situación en el sector aguacatero? Digamos que les está yendo también que ya no requieren de estos apoyos gubernamentales o sí? Bueno, no. El sector aguacatero ha recibido apoyos gubernamentales a lo largo de la historia de diferentes maneras. Y uno de los más recientes era con las promociones, con las consejerías agrícolas que había en las diferentes embajadas, la participación en ferias. Todo eso sí se canceló en este gobierno. En realidad nos han dejado sin esos apoyos. Afortunadamente la industria nuestra, que tiene una organización muy fuerte como es APAM y tiene su contraparte en Estados Unidos, pues ha podido ir realizando esas actividades, pero ahora sí sin esos apoyos, simplemente financiada por nosotros mismos. Ese es el tipo de apoyos que teníamos. Sí sufrimos las otras cosas que menciona aquí el señor Banzini, como la disminución de los subsidios al diésel, cambios en las tarifas eléctricas, todo eso. Afortunadamente el sector es rentable y aunque está constituido por una gran cantidad de pequeños productores, el productor promedio de aguacate tiene de 5 a 8 hectáreas, es un productor pequeño, hay 40 mil productores. A pesar de eso, sí, gracias a que el cultivo rentable pues ha podido seguir saliendo adelante, pero sí hemos perdido algunos de esos apoyos. Exactamente. Daniel Baranzini, entonces, ¿cuál sería la demanda de los productores del campo en Sonora en estos momentos a las autoridades? Simplemente no, si está muy sencillo, si el campo, y yo creo que Ramón me va a apoyar en eso, es el único que creció en estos años de pandemia, es el único que ha tenido un crecimiento. Y aparte, depende del 12 punto, alrededor del 13% de la población vive en la zona, perdón, el 21% de las personas viven en el sector rural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nos den las condiciones nada más que están en los otros países, ¿cómo apoyan en Estados Unidos y Canadá con los que tenemos un tratado de libre comercio? Pues es, tienen subsidios sobre todo en la producción de granos. Hay que recordar que un país que no produce su comida es un país que va directamente al fracaso. Si no produces la tecnología, como lo hace Japón, que es lo que vende, y no produce su comida, pues tienes que tener tu comida para no depender de otros países. Ahorita nuestras exportaciones han crecido alrededor del 13%, pero también nos estamos haciendo dependientes de todos los granos de otros países. Y eso, aún que las exportaciones de frutales y hortalizas crecieron, el importe que importamos más para las canazas básicas se huyó el 43%, pues. Y, como te digo, el único sector que ha crecido en este tiempo, y como siempre que hay una crisis, es el único que crece, porque es el que somos la gente que sabemos trabajar y trabajamos de sol a sol, es el sector del campo, es el sector agropecuario. Y entonces, que nos pongan nada más la forma y que no nos estén predando, pues que no nos sigan poniendo bloqueos, pues, ¿no? Pues, en el tema de seguridad, pues yo puedo hablar de Sonora, pero se oyen historias de lo que se está viviendo en Michoacán, de lo que ya se está viviendo en Jalisco. Entonces, también son temas que no se resuelven y que pegan de una forma u otra muy fuerte a los productores. Claro. Ramón, en ese tema de la seguridad, por ejemplo, Michoacán, tierra caliente, hay mucha inseguridad pública, ¿de qué manera ha afectado esta circunstancia a los productores de aguacates? Sí, desde luego, a nosotros nos gustaría que hubiera mucho mayor seguridad y mucho mayor implementación de la ley, ¿no? De un estado de derecho. Afortunadamente, Alberto, la zona que tiene la producción de aguacate no está tan afectada por las actividades del crimen organizado. Se encuentran en otras zonas de Michoacán, en la famosa tierra caliente, que está más al sur, son climas y regiones un poco más aisladas. En nuestra región, afortunadamente, la actividad crimen organizada decreció mucho desde el 2012, 2013. En gran medida, y habría que reconocerlo, es porque todas nuestras huertas y nuestras empacadoras están supervisadas por oficiales del gobierno de Estados Unidos, por oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que andan constantemente en la zona. Y yo, en lo personal, creo que eso es un disuasivo para el crimen, para que se metan a las huertas o al negocio del aguacate, porque todo está muy supervisado precisamente por el gobierno de Estados Unidos. Danos las cifras de una vez, Ramón. En esta semana del Super Bowl, ¿desde cuándo empiezan a mandar esas miles de toneladas de aguacate? ¿Y cómo está este año en esas cifras? Tradicionalmente son las primeras cuatro semanas de enero, Alberto, porque el Super Bowl se jugaba en el primer fin de semana de febrero. Este año se juega el segundo fin de febrero. Se corrió una semana el juego. Entonces, nosotros hemos estado propiamente desde la primera semana de enero, pero más que nada la segunda, tercera, cuarta semana de enero son las más fuertes. Y generalmente se rebasan, todavía no tenemos cifras definitivas en este momento, porque generalmente se rebasan las cien mil toneladas. Es alrededor del diez por ciento del consumo anual en estas fechas. Cien mil toneladas, eso no nos lo imaginamos, Daniel. ¿Qué son cien mil toneladas? Es un tráiler de veinte toneladas cada siete minutos. Ah, dame. Durante un mes. Un tráiler sote gigante. Un día de semana. Cada siete minutos. Durante un mes. El aguacate que se consume el día del Super Bowl equivale a llenar el estadio donde se va a jugar el Super Bowl de guacamole. Como si estuviera hasta arriba, como decimos, haciendo olitas de guacamole. Eso es la cantidad de guacamole que se consume en ese día. ¿Por qué les gusta tanto el aguacate a los estadounidenses? Bueno, por muchas razones. Una es que es una fruta, pues primero muy sabrosa, muy versátil y además es muy saludable. Y esta idea de promoverla con el Super Bowl empezó originalmente por los productores de California hace muchos años, pero no tenían producción suficiente. Y entonces ahora México y las promociones que hace México se han centrado mucho en lograr que el guacamole o el aguacate sea propiamente el snack de los deportes, no nada más del fútbol americano. Se sientan a ver béisbol u otras cosas, están con el snack del guacamole. Pues porque casi todo lo que es sabroso o es malo o engorda o como dicen, es ilegal, es inmoral o engorda y el aguacate no. El aguacate es muy saludable, muy bueno y pues tiene todas esas ventajas. Yo creo que por eso es y el trabajo de promoción que se ha hecho. Daniel Baranzini, en broma y serio, le dan envidia, los aguacateros que le hayan pegado ese producto, ¿no, Daniel? ¿Ustedes cómo se encuentran? Digo, aquí no se da el aguacate, ¿no? Aquí en Sonora no es. Sí, no, pero sus productos, ustedes tienen la ventaja, ustedes tienen la ventaja de que pues están cerca, ¿no? Están cerca de los Estados Unidos, entonces pueden mandarles muchos productos. Como tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿cómo se... Sí. Tienen sus cosas buenas y cosas malas, pero al final de la liga aquí en la producción, las fuertes son, es, hay otro tipo de frutas y hay que aprovechar lo que te da cada región para producir y sacarle el máximo provecho, pues aquí somos muy fuertes en cuerpo, en ganado, en ave, en agrícola, en el tema agrícola, en el tema minero, pues hemos estado creciendo bastante, pues, ¿no? Entonces, pero al final de la liga el sector agropecuario es el que va, el que te va fortaleciendo en cada una de las regiones y es el que tenemos que darle un, un principal apoyo, pues, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias Ramón Paz, productor y exportador de aguacate en Michoacán, gracias por haber estado con nosotros y lo mismo a a Daniel Baranzini, productor agropecuario y enlace del sector agropecuario en Sonora por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, mucho éxito, un sector que no solamente no dejó de crecer, sino que fue el que más creció durante la pandemia y eso habla muy bien de nuestros productores y eso habla muy bien de que gracias a ustedes todos los mexicanos comemos. Gracias. Así es. Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, Dalil.